Centros de Control, ya en el año 2004-2005, ¿no? Y ya culminada la implementación, el año 2009 decido retirarme de las empresas del Grupo Distributos y empezar un nuevo proyecto personal y profesional con la empresa BB, donde me contratan como gerente de proyectos para proyectos de automatización, control, medición, telecomunicaciones y automatización. El principal proyecto que desarrollé durante mi estadía en ABB fue la implementación del sistema de control, protección, automatización para la línea de transmisión en 500 kilovoltios de Chinca, Marcona, Montalvo. Esta línea, la concesionaria de la línea fue o es Avengoa Transmisión Sur, ATS, y las subestaciones asociadas, está la subestación Chinca en 500 kilovoltios, de donde se ha salido una bahía para la subestación Marcona en 500 kilovoltios, y esta subestación Marcona tenía un transformador, un transformador que reducía de 500 a 220 para alimentar toda la zona de Marcona, ¿no? En la subestación Ocoña se tenía o se instaló un banco de capacitor y serie para aumentar la capacidad de transmisión de la línea. Y finalmente la línea llegaba a Montalvo en Moquegua, ¿no?, donde había también una subestación reductora de 500 a 220 kilovoltios, ¿no? Entonces, esta línea, más o menos 1.000 kilómetros, salía de Chinca hasta Montalvo, ¿no? Estimáticamente, el proyecto era de esta manera, donde teníamos una línea de transmisión de 356 kilómetros, hasta Poroma, que está en Nazca, y de Nazca hasta Ocoña, que está en Arequipa, o por Camaná, 270 kilómetros, donde está instalado el capacitor serie, ¿no? Y de Ocoña hasta Montalvo, 255 kilómetros, ¿no? Estas líneas, a ser de 500 kilovoltios, necesariamente necesitan de reactores para evitar que la tensión se incremente, ¿no? Entonces, eso es parte del control de tensión que se tiene que detectar en estas líneas, ¿no? En la subestación Marcona, hablé que había un, hay un autotransformador de 450 MVA que reduce de 500 a 220, donde conecta el sistema de Marcona existente al sailing, ¿no? Y de manera similar en Montalvo, la subestación Montalvo 2, ¿no? Montalvo, antes del puente Montalvo, hay un transformador de 750 MVA que reduce la tensión de 500 a 220. A todo ese sistema, nosotros le pusimos un sistema de control, protección y comunicaciones altamente redundante. La línea, al ser nueva, una construcción nueva, instalaron cables OPGB doble como elemento principal de comunicaciones y esto permitía comunicarse de subestación en subestación a través de la fibra óptica como elemento principal. Sin embargo, como la fibra óptica podría fallar, se colocó como medio de respaldo un enlace de onda portadora a través de la línea de transmisión, donde la onda portadora utilizamos para enviar los datos utilizando la misma red eléctrica, pero una frecuencia diferente, ¿no? Entonces, a través de esta red se va enviando señales de protección entre la línea, una protección diferencial, donde va calculando constantemente si hay alguna diferencia entre la corriente de salida de la subestación A hacia la subestación B, ¿no? Entonces, nosotros implementamos a través de un sistema de gestión, a través de multiplexores de la marca ABB-515, la gestión de la fibra óptica y a través de un sistema ETL-600, también de ABB, el sistema de onda portadora, ¿no? Entonces, a través de estos dos medios, se tenía redundancia, tanto los datos como las funciones de protección, ¿no? En el caso que fallara eventualmente la fibra óptica, tenía que ingresar automáticamente el sistema de onda portadora, ¿no? Esta es una constancia de AVENGUA que acredita que yo trabajé a cargo de esa implementación del sistema de protección contra las telecomunicaciones. El proyecto más o menos en total fue de 6 millones de dólares. 6 millones de dólares sin IGB, ¿no? Y empezamos a implementar el proyecto en 4 de noviembre de 2011 y se culminó el 3 de diciembre de 2013, casi dos años en la implementación de esa solución. El segundo proyecto importante en mi carrera profesional fue la ampliación de Cerroverde, donde la línea que les comenté de Ocoña-Montalvo, se apertura para construir una subestación San José. Esta subestación es la más grande subestación instalada en Perú, con una capacidad instalada de 1.200 MVA. El largo lámina, solamente su capacidad es de 459 MVA y ellos tienen o consideraron tener un segundo transformador de redundancia, ¿no? En el caso que falla uno y el otro ingresar, siempre han trabajado la mitad y láminas y la producción y el requerimiento de lámina, así fue esa, ¿no? De esta subestación, donde se tuvo dos transformadores instalados, se reducía de 500 a 220, donde se instaló un sistema de compensación, ¿no? Un SBC, donde el SBC se instala para controlar la potencia reactiva en esa barra, ¿no? Si la tensión empieza a decaer, él automáticamente empieza a hacer ingresar sus capacitores para hacer que la tensión empiece a volver a subir. Y en el caso que la tensión empiece a subir, entonces él instala automáticamente sus reactores para hacer que la tensión decaiga. Ese control en el SBC es instantáneo y es automático, ¿no? O sea, demora unos milosegundos para poder intercambiar. Trabaja bastante con la tecnología de baristores, pero baristores de potencia, ¿no? Entonces, de esta subestación en 220, se construyó dos líneas de 28 kilómetros hacia la subestación San Luis. La subestación San Luis, sí, ya estaba dentro del área de la mina, la condición de la mina, y permitió, también necesitábamos, o se construyó una línea de 14 kilómetros en 220 para conectarse hacia la subestación de Cerro Verde existente, ¿no? Entonces, todo esto de la subestación Socavalle hasta la subestación Cerro Verde fue la subestación existente. Lo que se hizo es asegurar el suministro de potencias en la mina con una nueva subestación en 500 kilovoltios y líneas y subestaciones asociadas en los 120 kilovoltios. Este es la constancia en la que también Avengoa me entregó o me emitió. Fue una constancia en la cual indica que yo fui el gerente de proyectos para ese proyecto, donde el monto del contrato fue 5.4 millones de dólares, ¿no? El proyecto empezó el 20 de septiembre de 2013 y culminó el 17 de mayo de 2015 con la energización de la subestación Tampos. Y como parte ya de mi emprendimiento personal, a partir de 2015 decidimos consolidar una empresa y dentro de ese emprendimiento implementamos 29 subestaciones de distribución en la concesionaria de Hidrandina, donde habían celdas en media tensión del tipo Metaclap, ¿no? En 10 kilovoltios instaladas en subestaciones subterráneas o de tipo caseta, ¿no? Y también se implementaron tableros de distribución con medidores tanto para el servicio particular como para el número público. Y también estos tableros para los clientes importantes, por ejemplo, la municipalidad de Trujillo, tenían o tienen interruptores en baja tensión motorizados, ¿no? Entonces, en Hidrandina se hace el monitoreo y la reposición de algunas cargas a través del sistema SCADA que tienen ahora funcionando y a través de la implementación que nosotros le llevamos a hacer a esta concesionaria. Ellos, Hidrandina, aprovechó la implementación o el cambio de todo sistema primario, de todas las redes primarias, de los cables primarios, para habilitar una tubería por la cual nosotros instalamos la fibra óptica. Hicimos todo el tendido de la fibra óptica en base a este esquema. Un esquema que garantiza la redundancia y además tiene un esquema de doble medio de transporte o doble sistema de transporte. Uno a través de una fibra óptica en gigabit, o sea, una autopista de muy alta velocidad, la que está en rojo, la que está en rojo. No todas las subestaciones tienen ese privilegio de trabajar a esa velocidad, ¿no? Por ejemplo, estoy siguiendo con el mouse, sigo con el mouse, sigo con el mouse y hay en algunas subestaciones, por ejemplo, la 13, por ejemplo, la 13 donde la fibra pasa, ¿no? Dos hilos de fibra, el hilo 1 y 2 pasa en esa subestación, vas a la subestación 4 que también pasa y así hasta llegar a una de las subestaciones que tiene un switch en gigabit. Entonces, ese switch en gigabit es la que genera esa autopista, ¿no? O ayuda a que las otras subestaciones, por ejemplo, la 320, la 55, la 12 y así, puedan conectarse a través de los hilos de fibra óptica, que son de las mismas características que la de color rojo, pero esta trabaja a una velocidad menor de 100 megabits por segundo, ¿no? Entonces, con eso hacemos de que no toda la información pasa por los mismos hilos de fibra, sino que hacemos que el esquema sea bastante distribuido y no se genere mucho tráfico en el sistema, ¿no? Entonces, en este sistema tenemos cuatro subestaciones con switch de comunicaciones en gigabit que hacían toda la gestión de transporte de datos a muy atalcida para que esté disponible en el centro control, ¿no? Entonces, fueron 29 subestaciones de distribución que actualmente se encuentran operando desde hace dos años, ¿no? Se está trabajando demasiado bien. Entonces, en cada subestación se disponía de un interruptor, se disponía de un sistema de protección, digamos, en este caso es MICOM P139, donde estos equipos de protección y control, estos equipos MICOM, nosotros llegamos a integrar al tablero de automatización que suministramos hacia la RTU en un protocolo que es el 61850. Y algunos equipos, como el medidor de energía, un ION 7400, lo integramos a través de un protocolo que es el DNP3, ¿no? Y otros equipos, si bien por la característica o por algún tema circunstancial donde Irandina implementó estas subestaciones con un equipo de menor gama como es el BIP410, se implementó la supervisión básicamente de las alarmas y de la medición a través de una red serial, ¿no? Y esa red serial se comunicó con la remota a través de su puerto serial y utilizando el protocolo MODVAS. Entonces, también teníamos, como les hablaba, ¿no? Tableros de baja tensión. Y estos tableros de baja tensión se integró los medidores a través del DNP3 y los medidores de energía para el hombro público que eran supervisados o monitoreados a través del PM1200 a través de una red serial y utilizando un protocolo MODVAS, ¿no? Todo esto se optimizó o se maximizó el uso de todos los equipos electrónicos inteligentes que se tenían en la subestación y sobre todo se aprovechó los puertos y protocolos de comunicación que cada equipo disponía. Como les dije, en baja tensión teníamos ITMs. Estos ITMs se llevaron cableados hacia la RTU para que se pudiera supervisar la posición y se pudiera realizar los mandos del equipamiento. Como parte de su modernización, también Hidrandina cambió los transformadores. por unos transformadores que tenían un equipo de monitoreo de las señales del transformador, ¿no? No tan... No tan... Estos equipos no son tan modernos como los de equipos de supervisión para transformadores de 5 MBA para arriba, de 20, 30, pero eran o su sistema de supervisión son bastante completos que me ayudan a discriminar una falla, digamos, por alguna falla en el arrollamiento, ¿no? Y también en cada subestación se implementó un cargador rectificador de 48 voltios para alimentar de energía a todos estos equipos de la celda, ¿no? También para los interruptores en media tensión. Entonces, este cargador, ya lo voy adelantando, es el corazón de la subestación. En el caso de que este cargador falle, nada de esto sirve. O sea, todo se apaga, no sirve las protecciones, no se activa el banco, ¿no? Entonces, este cargador, este cargador, es importante y su supervisión es mucho más importante, ¿no? Entonces, esa es básicamente la experiencia que tenemos. Parte de la experiencia, ¿no? Que ahí te cuentan muchos otros proyectos que en los cuales he participado, por ejemplo, he trabajado en la implementación del sistema escala en los proyectos de Antapacay, el tema de constancia en las bambas, ¿no? Y otros proyectos en Ecuador también, ¿no? Entonces, experiencia hay bastante y lo que les estuve indicando, el objetivo que tengo con el curso es poder plasmarle hacia ustedes mi experiencia práctica, ¿no? En el caso que ustedes pudieran tener alguna consulta o comentario con mucho gusto, en cualquier momento me pueden interrumpir y podamos interactuar para absorber las consultas o dudas que pudiera haber, ¿no? La idea es que ustedes que se lleven los conceptos y sobre todo la parte práctica que vamos a plasmar en estas diapositivas y vamos a describirlos de aquí en adelante. Como segundo punto, vamos a hablar sobre los sistemas de potencia. Como en todo sistema, nosotros debemos conocer o mejor dicho, para nosotros poder controlar, ¿no? Y automatizar algo, un sistema, debemos conocer cómo se compone, cuáles son los principales criterios, o es decir, mejor dicho, tener claro de qué es, ¿no? Porque el concepto del sistema es una caja negra que tiene unas entradas y tiene unas salidas. La caja negra es lo que debemos entender para poder, en base a sus entradas, poder predecir las salidas. De lo contrario, sin conocer la caja negra, nosotros no podríamos predecir las salidas a partir de las entradas, ¿no? Entonces, eso es importante y en cualquier campo de aplicación de la ingeniería, eso es básico para poder seguir adelante. Entonces, vamos a explicar los sistemas de potencia, ¿no? Entonces, un sistema de potencia es un conjunto de elementos en el cual se encarga de trasladar, de generar, trasladar y distribuir la energía eléctrica. Este conjunto de elementos está conformado por subestaciones de diferentes niveles de atención, ¿no? Está conformado por diferentes consumidores, pueden ser colegios, centros de compras, malls, ¿no? O industrias y también tiene que estar, como hay consumidores, también hay de haber productores. Entonces, hay productores de energía eléctrica o hay productores con turbinas de gas, pero todos ellos deben guardar un equilibrio. Es decir, siempre en el sistema de potencia debe haber un equilibrio entre lo que se consume y lo que se genera. Entonces, lo que se genera normalmente es los puntos de generación normalmente están lejos de los puntos de carga. ¿Por qué? Porque por ejemplo, las centrales hidráulicas están en las cuencas hídricas y se debe aprovechar, digamos, la altura para poder generar o la energía cinética para poder generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, encontrar estas condiciones no es sencillas en las ciudades, ¿no? Entonces, todas estas centrales están bastante alejadas. Entonces, las centrales, aquí hay un criterio que es bueno tenerlo presente, que las centrales generan grandes potencias, pero no tienen esa facilidad de generar a grandes tensiones. ¿Por qué genero o por qué tengo que elevar a altas tensiones? Porque yo necesito transportar grandes volúmenes de potencia hacia los centros de consumo con una determinada tensión. La tensión es similar a la presión en el agua. Si yo quiero llevar grandes volúmenes de agua, yo tengo que impulsar ese volumen de agua a través de una gran presión. Entonces, en las redes eléctricas, el traslado de estos volúmenes importantes de potencia, entonces se hace a través de una fuerza, y la fuerza aquí es el nivel de tensión. Entonces, como más o menos es una regla no escrita, por cada kilovolteo que quiero trasladar se utilizará un kilómetro. Es decir, si yo quiero trasladar a una distancia de 10 kilómetros, lo que normalmente se debe implementar es una línea de 10 kilovoltios. Si deseo, digamos, trasladar una longitud de 300 kilómetros, entonces debo construir una línea de 500 kilovoltios. Más o menos. Ese es el criterio. De ahí se puede calcular, se puede determinar la caída de tensión con los algoritmos, flujos y todo, pero al final el criterio más o menos práctico es esa, ¿no? O sea, yo voy trasladando cierta cantidad de potencia dependiendo de la longitud a un nivel de tensión, ¿no? Digamos, cuando traslado para zonas rurales, aunque esto no aplica, digamos, en zonas rurales, ¿no? En zonas rurales he visto que tenemos líneas de 22 kilovoltios que se trasladan fácilmente 40, 50 kilómetros, ¿no? ¿Por qué no aplica? Porque la potencia que se traslada es bastante pequeña, ¿no? Entonces, en cambio, cuando vamos a trasladar grandes volúmenes de potencia, si el criterio sí es más o menos acorde, ¿no? Entonces, para trasladar esos volúmenes importantes que se inyectan al sistema de potencia a través de una subestación, una subestación se ve para elevar la tensión entre de un nivel a otro para poder trasladarlos a grandes distancias, ¿no? Entonces, necesitamos subestaciones que le eleven se recorren grandes distancias, ¿no? Por ejemplo, hasta llegar a los centros de consumo. En estos centros de consumo tenemos una subestación la cual reduce de un nivel de tensión alto hasta un nivel de tensión bajo, ¿no? Ese nivel de tensión bajo vamos a ir distribuyendo a centros comerciales o a unas pequeñas industrias o si no, también de ahí construimos líneas de media de tensión para poder distribuir a los hogares domiciliarios, ¿no? O a los consumidores particulares. Entonces, todo esto, la suma de todo esto es un sistema de potencia, ¿no? Entonces, donde todo este sistema de potencia debe trabajar en armonía con los niveles de calidad adecuados, por ejemplo, los perfiles de tensión deberían no exceder los límites establecidos en las normas con las frecuencias adecuadas y con el nivel de perturbaciones aceptables, ¿no? Entonces, básicamente los componentes de los sistemas de potencia son tres hasta tres básicamente, ¿no? Donde tenemos la generación, lo que les indicaba, puede ser, actualmente tenemos de diversos tipos, ¿no? Las hidráulicas, las térmicas, las solares, las eólicas, ¿no? Estas se generan atenciones reducidas, pero para llevarlas a grandes distancias donde normalmente están los consumidores que pueden ser clientes regulados o clientes libres, se tiene que utilizar todo un sistema de transmisión. Los sistemas de transmisión son líneas que trabajan a un cierto nivel de tensión dependiendo de la longitud que vamos a dar. Así como se eleva para poder darle la fuerza o darle la presión necesaria y llevar hacia otro extremo, entonces cuando lleguemos cerca a los centros de consumo, vamos a reducir esa tensión. Vamos a reducir las veces que sean necesarias para poder llegar a atender tanto a los clientes regulados como a los clientes libres, ¿no? la distribución de energía eléctrica un poco más de lo que les indicaba, ya que hay un ejemplo ya con niveles de tensión, tengo una central que está en algún lugar del sistema de potencia, esa central genera a 22 kilovoltios, ¿no? Más de esa tensión es bien difícil, normalmente esto genera a 2.3 kilovoltios, a 440 voltios, ¿no? Entonces, eso, toda esa potencia que se genera, el transformador lo incrementa para poder trasladarlo a través de una línea de transmisión a una distancia bastante larga en una tensión de 220 kilovoltios, donde llega, se reduce de esos 220 kilovoltios hacia una línea o hacia instalaciones de 66 kilovoltios, por ejemplo, para trasladarlo a distancias mucho más cortas, ¿no? Una distancia de 50 kilovoltios, como por ejemplo. Entonces, ahí se implementan transformadores que reduce de 76 a una tensión que podría ser 10 kilovoltios, ¿no? Esta tensión voy llevando a través de postes, de concreto, de madera, a zonas donde están a las localidades, donde voy reduciendo esa tensión a un nivel de tensión manejable como es 230 voltios para que puedan distribuirse en baja tensión, ¿no? Entonces, todo este proceso de distribución de energía eléctrica y cada uno de otros componentes forman el sistema de potencia. Entonces, hay muchos puntos de falla que nosotros necesitamos controlar para evitar que el sistema se vuelva inestable o para que el sistema salga en servicio. Nosotros debemos garantizar siempre un suministro continuo de las instalaciones. Entonces, para garantizar el suministro continuo de las instalaciones, nosotros debemos conocer los estados de operación, ¿no? el sistema de potencia siempre debe estar en un estado normal. Un estado normal significa que él cumple los criterios de seguridad, ¿no? Cumple los límites operativos y no hay pérdida de carga. Cuando hablamos de los criterios de seguridad, digamos, son situaciones en las cuales no se ponen en riesgo ni a la persona ni a las instalaciones. Dentro de los límites operativos es decir, sabe que el sistema siempre debe trabajar a 60 Hz o el sistema no debe trabajar por debajo de una calle de tensión del 5%. Y siempre debe de carga decir que toda la instalación debiera estar completa. Entonces, ese es un estado normal, ¿no? Y siempre debemos velar y debemos trabajar para que el sistema esté en ese estado normal. Sin embargo, como vieron, hay muchos componentes, hay muchos componentes dentro del sistema de potencia que podrían fallar. En las líneas de distribución largas, normalmente las ramas de los árboles hacen de que el sistema empiece a fallar y esto, por ejemplo, puede ocasionar un evento. ¿No? Entonces, este evento hace que el estado pase, el estado normal pase a un estado de alerta. Ese evento. del estado de alerta, tenemos criterio de seguridad al margen, donde tenemos límites operativos en la zona de alerta y sin pérdida de carga o cuando el sistema pierde alguna carga no tan importante. Entonces, por ejemplo, una salida de servicio de un alimentado es cuando pase del estado normal al estado de alerta. O, digamos, instalaciones críticas donde vamos perdiendo el, va cayendo la tensión y esta tensión tenemos que hacer o mejor dicho, con esta tensión que está cayendo o que está dentro de los, dentro de la teoría de los límites pero no nos garantiza de que si sigue así el estado el sistema va a poder permanecer en el tiempo antes de que colapse, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos despachándola de una instalación con una caída de tensión de 4.5%, si bien está dentro de los límites operativos, pero nosotros debemos tener en cuenta que 4.5% por debajo ya estamos llegando cerca a trasgreder el límite que es el 5%, entonces aquí tenemos que emplear algún control preventivo para regresar de este estado de alerta hacia el estado normal que es el deseado, ¿no? Entonces el estado de alerta es el sistema puede estar trabajando pero está en los límites para llegar a un colapse, ¿no? Entonces nosotros en ese estado de alerta cuando detectamos que la instalación está trabajando bien pero no óptimamente puede existir que los eventos o perturbaciones recrudescan y podemos llegar a un estado de emergencia este estado de emergencia es cuando ya no se cumple los criterios de seguridad cuando los límites operativos ya están fuera y cuando ya nos vemos obligados a perder carga entonces ese es el estado de emergencia nosotros podemos hacer correctivos para regresar al estado de alerta o sea regresar al estado de donde estábamos al límite ¿no? Este estado de emergencia es el estado no deseado para los sistemas de potencia pero en algunos casos llegamos a eso ¿no? Tal es el caso digamos cuando empiece a caer la tensión se pierde empieza a perder sus reactivos en el sistema y la tensión empieza a decaer ¿no? Entonces o cuando hay una pérdida de una central bastante importante y la frecuencia empieza a descaer entonces ahí tenemos nos vemos obligados a perder la carga o perder carga o rechazar carga para evitar que el sistema colapse en algunos casos nosotros logramos a través de un control correctivo regresar sin embargo en otros casos se ha visto de que no es posible regresar y el sistema tiene que colapsar entonces cuando colapse el sistema nos vemos obligados a resincronizar para que el sistema regrese a un estado restaurativo ¿no? Entonces ponemos apagamos todo y volvemos a arrancar todo de nuevo ¿no? Entonces ese es el estado restaurativo donde el límite de operación está en alerta y hay una pérdida de carga no lineal este estado restaurativo tiene una cierta un tiempo para regresar hacia el estado normal ¿no? de adición de carga de generación entonces esos cuatro son estados por los cuales pasa todo el sistema de potencia normalmente siempre está en estado normal y nosotros debemos de controlar y hacer y generar algunos automatismos para que siempre quede en este estado normal un automatismo ante la pérdida de caída de tensión es si tienes un transformador de regulación automática entonces él empieza a modificar los tabs para poder mantener la tensión en el valor correcto ¿no? en cuanto a esos criterios de operación nosotros debemos tener claro y tener el concepto de que vamos a controlar cuando hablamos de control de sistemas de potencia ¿no? ¿qué parámetros vamos a controlar? uno de ellos es el control de velocidad angular normalmente este control de velocidad angular se hace en la central de generación ¿por qué? porque ustedes saben que que los generadores que los generadores síncronos trabajan a valores cercanos de la frecuencia síncrona ¿no? en este caso son 60 Hz para nuestro sistema ¿no? donde el número de la velocidad angular es igual a 120 veces la frecuencia entre el número de polos 120 es una constante el número de polos en una central es constante esto no va a variar a menos de que modifiques constructivamente el generador entonces nos quedamos con que la velocidad angular es directamente proporcional a la frecuencia ¿no? entonces a medida que la velocidad en el en el rotor cambia la frecuencia va a cambiar ¿no? entonces si si nosotros exigimos al 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 grupo al grupo de generación con mayor capacidad o con mayor carga o con mayor requerimiento de potencia activa este va a ser más lento el el giro del 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 rotor y por ende la frecuencia va a decaer eso es directamente proporcional ¿no? entonces aquí a medida que va girando el rotor a través de la inducción del campo magnético se va generando la tensión eléctrica donde llega a su máximo pico cuando el el giro o el cuando el giro esté perpendicular o perpendicular en al norte y el sur ¿no? y empieza a decaer ¿no? empieza a caer hasta cuando está en 90 grados con respecto al norte y al sur y otra vez empieza a decaer y llega a su valor máximo pero negativo cuando está en sentido inverso de norte a sur ¿no? y otra vez sigue hasta que llegue el valor de cero entonces este ciclo va a generarlo el 60 veces en un segundo y así es también lo que va a funcionar entonces este número de el número que es la velocidad angular ¿no? depende mucho del 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 giro que va haciendo el rotor entonces una forma de controlar esa velocidad angular es a través de la corriente direta que se le ayuda al rotor a la bobina del rotor ¿no? eso es el objetivo que nosotros debemos percibir entonces aquí lo que le quiero decir es que hay aspectos hay aspectos dentro de la operación que nosotros debemos tener en cuenta para poder saber qué vamos a contar y qué cosas podría ayudar a a que el sistema se recupere más fácilmente ¿no? dicho en pocas palabras como por ejemplo si alguien tiene fiebre lo más pronto que tienes que darle es un paracetamol o tratar de reducir que la temperatura baje ¿no? lo mismo en un sistema de potencia tienes que saber el síntoma para darle una respuesta efectiva y un punto de control para que el sistema no colapse lo que siempre vamos a tratar de evitar es que el sistema se vuelve vuelva inestable y el sistema colapse entonces aquí nos quedamos con que la velocidad angular es directamente proporcional a la frecuencia ¿no? entonces y lo que nosotros siempre buscamos en un sistema de potencia es que la frecuencia sea constante ¿no? si nosotros buscamos que la frecuencia sea constante entonces y aquí hay algo que a veces nos confunde cuando nosotros revisamos la frecuencia en un sistema interconectado la frecuencia es la misma ¿ok? la frecuencia es la misma por lo cual todas las máquinas repito son síncronas y todas las máquinas deben trabajar la misma frecuencia estamos en Perú Perú es un sistema interconectado nacional donde por ahora no hay interconexión con otros países al no haber interconexión con otros países la frecuencia en Tumbes es la misma frecuencia en el mismo minuto en el mismo segundo en el mismo instante que la frecuencia en Tacna o es la misma que Pucallpa o es la misma que en Cusco o en Puerto Maldonado la frecuencia es la misma entonces ¿quién controla la frecuencia? la controla el operador sistema en este caso para Perú es el COES ¿y cómo lo controla? él controla a través de un mecanismo de normas y de de equipos o de subestaciones que hacen que lleven el control a todas ¿no? es como una marcha donde hay una hay uno de ellos que es el que marca el paso y que todos los demás deben seguirle al paso que él está marcando ¿no? la frecuencia tenemos límites ¿no? donde la máxima frecuencia es 60.36 y la frecuencia mínima aceptable es 59.64 este gráfico pueden ustedes ubicarle en cualquier momento en la página web del COES la página web es www.coes.org.p ¿no? ¿cómo hace el control del COES? entonces el COES determina y determina a través de cálculos y a través de mediciones a a una central dentro de todas las que hay quién se va a encargar de la regulación prima de frecuentes entonces por ejemplo aquí en gráfico y esto está basado en el procedimiento si ustedes desean buscar mayor información en la página web del COES está todo el procedimiento de cómo se hace la regulación primaria de la frecuencia entonces ellos van analizando las centrales a través de no digo mediciones y algunos parámetros van determinando la función de probabilidad de cada una de ellas entonces si el tiempo de respuesta es menor para hacer de que la frecuencia se mantenga entonces COES determina que esa central es consistente pero si el tiempo de respuesta es mayor entonces se determina que la central es inconsistente ¿no? entonces como miramos ¿no? entonces la fórmula es la velocidad angular entonces es como si un vehículo estuviera girando y está estamos mirando las revoluciones o la velocidad ¿no? entonces ¿cómo hacemos para que él se detenga? entonces tenemos que tener un buen pleno ¿no? ¿y cómo hago para que acelere? entonces el tiempo de respuesta de la aceleración también tiene que ser en el menor tiempo posible entonces COES va buscando todas las centrales que se tiene las centrales que son más rápidas tanto para el frenado como para la aceleración de tal manera que va compensando va a ir compensando la frecuencia del sistema y todas las otras centrales van a tener que seguir el paso a esta otra ¿no? de ese modo es como se hace el control de frecuencia en el 6 a través de los reguladores de velocidad o los inyectores y se va viendo las centrales que son mucho más rápidas para hacer de que esa velocidad angular se vaya se vaya acondicionando al requerimiento de la frecuencia ¿no? va a ir compensando esa diferencia entre las frecuencias pues sin embargo esa regulación primaria de frecuencia solo va a ir regulando el orden de valores pequeños de decimales de frecuencia del sistema ¿no? si hay una pérdida de carga importante y la frecuencia va decayendo digamos de 60 a 50 hertz este sistema de regulación no va a hacer nada ¿no? ahí ya se se hablan de otros esquemas para poder regular la tensión para poder regular la frecuencia en el centro la frecuencia vamos vamos a regular en el orden digamos cuando esté de 59.98 va a creer a 60 hertz ¿no? o de 60.12 o 60.1 va a creer a 60 hertz ¿no? entonces pequeños saltos de frecuencia entonces aquí les voy a mostrar dos casos de control de la frecuencia ¿ya? lo que hablamos en la página anterior es un control de frecuencia para pequeños valores de desviación sin embargo por ejemplo en el evento ocurrido el 13 de diciembre del 2012 donde la desconexión de la central térmica la frecuencia estuvo en 60 hertz y llegó casi a 60.1 hertz en este momento se cierra la válvula del ramal D cuando se cierra la válvula del ramal D la frecuencia empieza a decaer empieza a decaer y se desconecta la TG3 de Chilta al desconexión la TG3 tanto la frecuencia de San Juan la frecuencia de Zucabaya la frecuencia de Chilta y Oeste tuvieron el mismo comportamiento todas todas empezaron a decaer empezaron a decaer hasta 59.2 hertz en ese instante se activaron el esquema de rechazo de carga entonces aquí aquí se perdió un importante una importante central de un importante grupo de generación ¿no? y al verse descompensado la generación ¿no? con respecto al al consumo entonces aquí se tiene que para controlar y hacer que el sistema le dice su estado normal se tiene que rechazar carga o se tiene que abrir alimentadores para que el sistema no colapse ¿no? aquí el sistema decae hasta 59.2 y empieza a rechazar carga para que el sistema trate de recuperarse trate de recuperarse entonces dicho de otra manera si yo pierdo una central importante donde ya no es posible a través de mi control primario de de regulación de frecuencia hacer de que él derece a su estado normal entonces ya tengo que activar esquemas automáticos para hacer de que derece a su estado normal entonces si perdemos una central importante tenemos que perder una cantidad similar o mayor de carga entonces con esas acciones se hace que el sistema derece a su estado normal este es otro evento del 26 de febrero de 2014 con la desconexión de la línea 2053 y 2054 de la línea de Campo Armeño hacia Socavaya 2053 esta línea y 2054 este para la línea entonces las condiciones de operación en el sistema sur eran estas Machu Picchu generando cierta cantidad de potencia San Gabán generando otra cierta cantidad de potencia Santuario también generando otra cantidad de potencia y en Tacna también entonces todo esto más la línea 2053 2054 de 344 hacían de que todo el sistema sur operara plenamente y esto sumando a que había un transporte por la línea de 500 kilovoltes de 190 megavatios entonces ocurre el evento se puede escribir de la siguiente manera entonces las 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 gráficas mostradas indican los valores registrados en cada una de las GPS tanto de la subestación San Juan de la subestación Socavaya de la de Dólares Pata y de San Gabán 2 Dólares Pata está en en Cusco San Gabán está en Puerto Maldonado San Juan en Lima Socavaya en Arequipa entonces se ve que en este punto hay la desconexión de las líneas 20 50 y 20 y 54 antes de este punto todas las frecuencias eran iguales vuelvo a repetir en el caso de un sistema conectado la frecuencia es la misma entonces vemos que la de San Juan la frecuencia se mantiene se mantiene pero se eleva un poco se eleva un poco cuando se eleva la frecuencia la acción que se hace es que tienes que o sea tienes mayor generación en comparación a la carga que debes atender la acción es tienes que rechazar un grupo de generación para llegar otra vez al equilibrio entre tu generación y tu consumo si tu llegas al equilibrio entonces estás haciendo que la frecuencia se mantenga mientras que la de Socavaya la de Socavaya empieza también se trata de mantenerse pero aquí ocurre la desconexión de la línea 5036 de 500 kilovoltios cuando se desconecta la línea de 500 kilovoltios entonces ya el sistema de Socavaya de Arequipa colapsa ya hay una caída libre en la frecuencia hasta llegar a un valor de 50 ya este valor ya no es posible entonces en este instante ya todo el sistema colapsa y se pierde todo el sistema mientras que la de Dover es Pata cae la frecuencia cae la frecuencia pero con los esquemas de rechazo de carga empieza a oscilar empieza a oscilar y trata de recuperarse al igual de la de San Gabán la de San Gabán cae otra vez sube y tiene picos tan altos tan altos o sea donde ya se distorsiona la frecuencia entonces ya se generan sistemas aislados ya el sistema ya no es un solo sistema entonces ahí se evidencia que no ha sido un solo sistema y cada una de las zonas ya empezaron a trabajar aisladamente y a decirlo en pocas palabras a ver salvense quien puede y tratemos de arreglar las cosas como la mejor manera que se puedan entonces este es otro evento es otro evento ustedes desean dentro de la página web del COES se publica de todos los eventos ocurridos los análisis de falla ahí hay una descripción de 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 todo el análisis que se hace para poder llegar a las conclusiones y sobre todo encontrar la causa raíz de los problemas entonces eso es importante en los sistemas de potencia encontrar la causa raíz entonces esos han sido dos ejemplos para describirles el tema del control de frecuencia ante una perturbación que puede ser la pérdida de una carga o puede ser la pérdida de una unidad de generación entonces vamos a vamos a tener como consecuencia la modificación de la frecuencia entonces dependiendo del tipo de perturbación se va a aplicar bien un esquema de rechazo de carga donde involucra la apertura de los alimentadores o la pérdida de 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 potencia o el rechazo de generación ¿no? de generación eso eso es en función a a la frecuencia del sistema ¿no? ahora otro punto es la el control de la tensión el control de la tensión nosotros nosotros debemos verificar que la tensión siempre se encuentra en el nivel de tensión nominal ¿no? es decir si la línea es de 10 kilovoltios él siempre debe operar en 10 kilovoltios o en el caso que no logremos operar en ese nivel de tensión debemos operar dentro del margen ¿y cuál es el margen? más o menos 5% ¿no? entonces si es 10 kilovoltios será 9.5 kilovoltios y 10.5 kilovoltios ¿no? entonces eso es el eso es el margen ¿no? entonces y este de aquí es un gráfico de lo que lo podemos determinar como el el colapso de tensión ¿no? entonces nosotros tenemos aquí el el la tensión del gráfico tensión potencia donde a medida que la potencia crezca a medida que la potencia activa crezca la tensión va a ir decayendo ¿ya? va a ir decayendo hasta un punto en el cual ya el voltaje se vuelve crítico y de ahí ya la tensión colapsa que la tensión